Y seguimos con los puros antojos, señores. Y vean, aquí están preparando estas riquísimas crepas. Aquí se llama Santuario de Crepas. Aquí le pueden poner lo que es la crema de avellana, la mermelada, miel, durazno, fresa, las frutas, plátano. Y también le ponen más de 100 toppings aquí en esta riquísima y fabulosas crepas. Aquí con la señora que se llama aquí el Santuario de Crepas. Es Calle Padre Mejía, esquina con Bravo, donde los vas a poder encontrar. Y bueno, la masa es muy rica de esta crepa. Y como pueden ver en la crepera se hace casi solo. Ahí van a poner la masa y únicamente lo mueven para que le dé la forma. Se extienda en este sartén donde queda listo prácticamente esta riquísima crepa. Y bueno, pues ellos ya tienen muchos años que vienen aquí en el Santuario cada año. Y bueno, pues ahora les tocó nuevamente preparar estas riquísimas crepas. Viene muchísima gente y bueno, pues a veces preparan de tres al mismo tiempo o de dos. Y vean qué riquísimo se ve. La masa se ve bien suavecita. Y la verdad que cuando lo probamos nos encantó la masa, el sabor que tiene y la textura. Y ya de este lado pasa la crepa terminada y le van a poner lo que pidieron, que es la lechera. Y vean, le ponen en medio de la crepa la lechera y también le van a poner, creo que plátano. Vean, ahí lo preparan todo al momento. Lo va a pelar y prácticamente ahí le va sacando prácticamente los pedacitos para ponerlo encima de esta riquísima crepa. Y bueno, pues ellos ya tienen muchísima experiencia. Año con año están aquí, pues aquí en el Santuario preparando estos riquísimos postres que ya muchísima gente los busca. Vean, ahí le pusieron plátano y también le están agregando la riquísima fresa y la lechera. Así que si lo quieres probar, vente a dar una vuelta aquí en Calle Bravo, esquina con Padre Mejía, donde vas a encontrar estas riquísimas crepas que prepara esta familia.